y sí buenos días mi gente bienvenidos a otro episodio de boxeo al garete bueno mi gente pues estamos de celebración la navidad ha llegado temprano este año mi gente dios mío por fin por fin gilberto jesús mendoza ha visto la luz ha visto la luz mi gente ha visto la luz y va a permitir que yo orden y fugas y el de chus friends hagan esa pelea de unificación que todos nosotros estamos esperando miente y que todos nosotros queríamos ver en realidad nadie quería ver esa pelea con estenios pero la cosa se ha resuelto y todo hay que agradecérselo a estenios que aceptó a echarse para un lado este básicamente no sé no entrego se sacó se salió ponerlo de esa vez se salió de ser mandatorio a obviamente lo más probable es soltaron un billet hizo para que se echara para un lado ahora él va a tener una pelea contra raza fap botei que esa va a ser por el título que ganó botei contra jamón james la esa pelea se va a hacer ahora eso es parte de la negociación que tuvieron con con estenios obviamente un poquito de dinero y esta pelea por el título nada esto abre la puerta para que los pens y orden y fugas hagan su pelea para lo más probable se está mirando para febrero o principios de marzo pero mi gente esto son tremendas noticias que ha salido en esta mañana estamos reportando la hora está inmediato como les digo todo esto es gracias a este mes echándose a para un lado el gilberto mendoza pues básicamente lo informó hoy a boxing sin básicamente diciéndole a eros pens y a jordan y su gas feliz navidad que tengan una gran pelea son esto mi gente hay que decirlo la w a un aplauso que se merecen por fin ver la luz dejar que el público tenga esta gran pelea de unificación y especialmente que jordan y su gas se busque esa bolsa que él se merece también esa otra pelea de pay-per-view con eros pens y quien sabe mi gente pueda seguir dando sorpresas este cubano que nos dio la sorpresa contra maní para que uno nunca sabe mi gente esto es boxeo no estoy diciendo este no es mi previsión ahora no vaya a decir ya hablo el garete ya se fue con jugar no no estoy diciendo mi gente ahora vamos a ver esta pelea vamos a ver la unificación las cosas se ponen más interesantes veremos esa pelea por fin al final del año contra terence crawford y eros pens o va a ser terence crawford y jordan y jugas uno nunca sabe mi gente vamos a ver lo que nos espera el 2022 esto es una gran noticia para empezarlo y aquí la tenemos en el garete y la tengamos aquí para ustedes miente dejen sus comentarios deben el like suscríbanse mi gente que estamos a ley de nada par de suscriptores más y llegamos a los 7.000 sean esos 7.000 pónganlo ahí en los comentarios dile mira el garete yo soy el el 7.000 o yo soy el ese 1999 o sea tírenlo ahí mi gente pónganlo ahí que vamos a estar pendiente y también digan díganme lo que ustedes piensan de esta noticia que ustedes creen como ven la pelea vamos a ver mi gente 2022 ugas eros pens estamos a llegar vamos a ver mi gente peace